Bueno, doy todo, doy mucho en una relación de amor y recibo poco. ¿Por qué me sucede esto en la vida? Primero porque uno lo permite, porque eso es una realidad, uno lo permite. Uno se da cuenta que da y da y da y pone el 90% en la pareja y tu pareja pone el 10% y uno lo sigue viendo y lo sigue permitiendo y uno mismo dice yo lo hago por amor y yo sí creo que las personas que hacen esto lo hacen por amor pero está faltando trabajo en el amor propio, en el amor hacia uno mismo porque si uno se ama siente que merece una relación con respeto y con dignidad y nunca se va a sostener una relación así si nosotros ponemos todo el esfuerzo y no exigimos nada. No ponemos límites, los límites son laxos, son confusos los límites, entonces damos todo. Entonces tenemos que ayudar en todo nivel a la persona, en nivel psicológico, en el espiritual, comprender, dar dinero, trabajar, luchar, darle fuerza a la persona, mantener a la persona interesada, apasionada, con compromiso y que hace la persona simplemente fluye, simplemente hace poca cosa porque ve que vos haces todo y ve que vos no pones un límite. Alguno dirá pero qué cosa tiene esto que ver con la magia, los rituales, la energía porque la energía es vida, hay que cuidarla, hay que cuidar la vida. Si uno se mete en una relación donde uno da todo, uno está gastando energía por sobre lo que uno debería gastar en una relación en armonía, entonces después viene la depresión, el bajón energético, los desequilibrios, el sentirse vacío, el no sentirse digno, porque la relación mía es lo que es, yo siempre tengo que hacer todo, Rodrigo, porque no se planta y dice no, porque no pone límite, porque lo permite, porque gasta energía, energía que también tendría que gastar su pareja en llevar la relación adelante de manera saludable. Pero si su pareja por una cuestión de madurez no lo puede hacer, usted se tiene que plantar y decir basta. Y a veces hay que plantarse de una manera muy firme y hasta pedirle un tiempo a la persona. Donde la persona lejos de vos va, porque vos te alejas, va a empezar a reflexionar, pierdo a esta persona, esta persona vale todo lo que ha hecho por mí, yo tengo que cambiar si quiero recuperar a esta mujer o a este hombre, porque esto le pasa a hombres y mujeres. Amor y buena energía. Másầngo overweight. . . Gracias.